Él sabe, él lo odió, y es hora de mañana. Es miércoles cuatro, no, tres de abril, y hoy empiezan a llegar las peregrinaciones aquí en Coatzin, vamos a esperar la primera, agarrar un poquito de video para compartir. Buenos días. Buenos días. Como acabas de regresar, ¿cómo eres tú Álvaro Jara cuando te conocí? Ya estás muy grande. Necesito grabar esta pregrinación. Y miren, como no tengo asistente, lo pegué con una calcomanía. Ahí está mi camarita. Y también del otro lado, en el puente, colgué la cámara de este lado. Y con mis otras manos que me quedan, voy a volar el drone. Para sacar tres puntos, a ver qué tal me va. No, 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 no. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los encargamos año con año Para llevar a cabo Si es una colecta entre los compañeros Y se va a comprar la fruta Son más de 3 toneladas de fruta 3 toneladas Año con año Parece que llevamos un poquito de más Mucho Los invitamos para que otra vez Cuando nosotros pasen Nos pedimos un apoyo para comprar esto No piensen que nosotros lo comamos por otra cosa Sino que es para esto Y aquí está más que nada Para la ofrenda de nuestro divino rostro Aquí se está viendo Gracias Lalo ¿Y ya dice su nombre? Sergio Másquez Alonso Está bien Pues ahí está el organizador De estos De estos El representante ese sí mismo Ok Este ya nos contó un poco De este Cómo se organizan O de dónde salen los fondos Para que cuando les pidan Como él dice Los puedan ayudar Eso para Estas ofrendas O estas Estas este Celebraciones Que Me engrandecen estos días Y también la cultura del pueblo Y me dicen El toco de unos durazos Pero Ya están contados Ya son como las once Vamos a A ver la feria Un poquito He's going to take us To the vault And if he does Let's sue him Te puedes llevar el comete Que te guste Te do Ve Te do Te do Te do Te do Te do Te do Gracias.